Padre, yo soy judía, pero creo en la religión católica y yo quisiera, mi más ferviente deseo es convertirme en catolicismo, pero soy menor de edad y mis padres no me lo permiten. Mira, yo te voy a decir una cosa que te va a dar mucha alegría. Yo, y lo he aprendido desde este hijo mío, tengo que decirte que el primer amor de mi vida es un hebreo, Jesús, Jesús de Nazaret, de tu raza. Y el segundo, María Santísima, Virgen y Madre, Madre de Hebreo y Madre mía y Madre tuya. ¿Va bien así? Y después te digo que seas muy buena con tus papás, que tengas paciencia, que reces, no muestres ningún gesto de insurrección. ¿Está claro? Sí, padre. Y el Señor de Nazaret, Jesús hebreo, Jesús, rey de todos los corazones y de todas las voluntades, moverá a tus papás a dejarte tranquila y serena, seguir el camino que ya tienes escondido en el alma, esa vida escondida con Cristo indio. ¿Eh? Sí, padre. Sí, quiere mucho a tus papás, ¿de acuerdo? Sí, padre. Y mientras tanto, ve aprendiendo la doctrina de Jesucristo y reza. Reza, hija mía, tu bautismo de deseo ya lo tienes. Reza. Y jamás una palabra de crítica de tus papás. Porque eso está muy claro. Has de amarlos con todo el alma y mostrarlo con los hechos. ¿De acuerdo? Sí, padre. Buena hija serás de Cristo si eres buena hija de tus papás. Gracias.